¡Paposo! ¡Paposo! Y que no me importe vuestro pal Si tú estas me voy a desvestir Para matar la verdad En este tiro ahí me parte un poco y que limpie mi cabeza Hemos vivido de malditos tres Abuelitos de castillos Y con lo que también sí Yo siempre os pido Y con lo que necesito también Que necesito Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo